Arrancan las competidoras de la sexta competencia, precisamente la número tres. La yegua Presley Ho se queda en el último lugar. Saltar rápidamente Rufa Red Knock a tomar la punta, ataca mi central por la parte externa, se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Kiss U. Star, luego trata de movilizarse la yegua Ruf and Off, por la parte interna viene metiéndose en la pelea I Say Hey. Luego por el centro de la cancha viene apareciendo la yegua Lulis Dancer, dejando un poco más atrás a la yegua Sayonara Liu. Luego trata de movilizarse por el centro de la cancha, Harper Birgut junto a la número uno, Had a Night Weekend, dejando los últimos lugares a Unculture Race. Mientras que la número tres, Proudly Ho y el 12 Baby Blue están en los últimos lugares, 22 exactos. El parcial para los primeros 400 metros, Rufa Red Knock por dentro, por fuera mi central, le están peleando cabeza a cabeza. En el tercero Kiss U. Star, desde el fondo mejora bastante, Harper Birgut viene pasando el cuarto y viene con fuerza. En el quinto está la yegua Lulis Dancer por la parte externa en 45 para la media milla. Rufa Red Knock está en punta, mi central queda segundo y allá viene la yegua Harper Birgut por la parte externa, está bien duro y va a contar en los metros finales. Ingresan ya a la recta final de Goffrey, perdomina Rufa Red Knock, allá viene el cuatro, Harper Birgut corriendo mucho. Harper Birgut contra la número cuatro que se defiende, Harper Birgut por la parte externa, corre mucho. Inmenza con Edwin González, la va a pasar de viaje la número cuatro, va a ganar el cuatro, ganó Harper Birgut. Segunda Rufa Red Knock, tercero Lulis Dancer, cuarto para un Catcher Race. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!